Si estos países se preocupan realmente por la paz y la estabilidad en el Estrecho de Taiwán, deberían haber persuadido a Estados Unidos para que no se involucrara en provocaciones peligrosas, imprudentes e irresponsables con China. Antes de la visita de Pelosi a Taiwán, se hacían los sordos y callaban, pero ahora saltan a criticar las justas acciones de China, dejando al descubierto su hipocresía y su fealdad. La declaración de G7 se produjo después de que China anunciara una serie de ejercicios militares en el Estrecho de Taiwán. En ella se pedía a China que resolviera las tensiones de forma pacífica. El Ministerio de Relaciones Exteriores de China señaló que los gobiernos del G7 deben respetar el principio de una sola China y los compromisos adquiridos al establecer relaciones diplomáticas con China. Beijing también ha cancelado una reunión entre el ministro de Relaciones Exteriores, Wang Yi, y su homólogo japonés al margen de los eventos de la ANSEA en Camboya. CGTN, en español.